Según los datos del panel de consumo de alimentación del hogar que elabora el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, el melón y la sandía son las frutas más consumidas en los hogares españoles durante el verano. Ambas variedades concentran un 16,3% sobre el total de fruta fresca consumida y un 10,4% del presupuesto total gastado en la categoría de frutas frescas. Concretamente y del año móvil de junio de 2010 a junio de 2011, el consumo de melón creció un 1,8% en comparación al mismo periodo del año 2010, mientras que el consumo per cápita se mantuvo estable, situándose en los 8,52 kilos por persona y año. De acuerdo con los resultados del estudio, los mayores incrementos de consumo per cápita de melón se observan en hogares monoparentales y las parejas jóvenes sin hijos, siendo las comunidades autónomas que más consumen esta variedad de fruta las de Extremadura, La Rioja y Castilla León.